Arriesgo todo, ando en busca de lo que es imposible Hoy hay más superhéroes que se sienten invencibles Tan invisibles como las buenas intenciones Hay más hipocresía que inocentes en prisiones El mundo avanza y al mismo tiempo retrocede En los aparadores hay sonrisas que te venden Un estilo de vida de acuerdo a tu bolsillo Un precio que te fijan y te pegan en la frente Recientemente el mundo se ha globalizado La mierda que te venden es la misma en todos lados La misma farsa, política y religión El mismo espectáculo en vivo en televisión Hay más protestas, hay más armas y más rebeldes Pero hay más gente que no tiene ganas de moverse Son solo espectadores de su propio destino Si les piden que opinen se sienten indecisos Unos son los que votan, unos son los que exigen Otros esperan que el gobierno les dé lo que piden Unos son explotados, otros mucho perciben Otros suben y bajan mientras sus sueños persiguen Y siguen nadando, van contra la corriente La sociedad te aplasta, no te deja moverte Mamá y papá te exigen buenos resultados Tú y tú más la cabeza, te tienen sentenciado Hay más tecnología que niños con comida Hoy hay más celulares que expectativas de vida Por cada gente honesta hay una pervertida El yin y el yang conviven en la misma fantasía Más de lo mismo, hay más maldad y más cinismo El respeto se acaba y a todos les da lo mismo Todos opinan y todos juzgan sin saber Todos creen tener respuestas y las quieren imponer Lo que hace falta son verdaderos superhéroes Que no busquen la fama, que no estén en la tele Que pongan fuerza, también corazón y mente Que pongan su talento al servicio de la gente Lo que hace falta son verdaderos superhéroes Que no busquen la fama, que no estén en la tele Que pongan fuerza, también corazón y mente Que pongan su talento al servicio de la gente Pocas respuestas para todas las preguntas Los niños hoy en día saben más que la gente adulta Resulta que cada vez ansiamos más dinero Más plata, más deuda, menos amor sincero Quieres tocar el cielo y poseer el universo No puedes levantarte a conseguir un buen empleo Estudian y trabajan, dicen autoridades Todo el día se la pasa chapiendo en redes sociales Sociales es lo que menos somos hoy en día Muy pocos en persona serán ya los buenos días A todos los conocen por sus fotografías Pero no sabes que hacen cuando nadie los mira Los veo pasar a diario, salen en las noticias Niños que por acoso se convierten en suicidas Sus padres la verdad es que ni los conocían Estaban ocupados mientras sus hijos morían Lo que hace falta son verdaderos superhéroes Que no estén en la tele Que pongan fuerza, también corazón y mente Que pongan su talento al servicio de la gente Lo que hace falta son verdaderos superhéroes Que no busquen la fama, que no estén en la tele Que pongan fuerza, también corazón y mente Que pongan su talento al servicio de la gente El mundo no para y no deja de girar Poco a poco se pudre esta maldita sociedad Nosotros somos el reflejo de un sistema injusto En donde los más jóvenes ya no tienen futuro Madres solteras y padres irresponsables Que siguen el ejemplo que aprendieron de sus padres Perpetuando ese ciclo que no pueden cambiar Están tan sumergidos en violencia familiar Las calles se llenan de ladrones e indigentes Las niñas prostitutas buscan en la calle clientes Operos desplazados por máquinas suplentes Esperan en la caja que les den su último cheque Hay más de lo mismo, hay más maldad y más sinismo El respeto se acaba y a todos les da lo mismo Todos opinan y todos juzgan sin saber Todos creen, tienen respuestas y las quieren imponer Lo que hace falta son verdaderos superhéroes Que no busquen la fama, que no estén en la tele Que pongan fuerza, también corazón y mente Que pongan su talento al servicio de la gente Lo que hace falta son verdaderos superhéroes Que no busquen la fama, que no estén en la tele Que pongan fuerza, también corazón y mente Que pongan su talento al servicio de la gente